Kimberly Noel Cardassian West, 21 de octubre de 1980, a quien todos conocemos como Kim Cardassian, es una socialite y empresaria estadounidense, cuya vida ha estado marcada de triunfos, pero también de escándalos. En la biografía de Kim Cardassian conocerás los detalles más importantes de esta mujer, a la que muchos odian y otros aman. Biografía de Kim Cardassian resumen. Todos la hemos conocido a través de su reality show, pero muy poco se sabe de la vida detrás de las cámaras de Kimberly Noel Cardassian West, socialite estadounidense nacida en la ciudad de Los Ángeles. En medio de una familia de clase media alta, creció Kim junto a sus padres, Robert Cardassian y Chris Jenner, y sus hermanos, Courtney, Chloe y Robert Cardassian Jr. La estrella de telerealidad estudió la secundaria dentro del Marymount High School, una escuela de alto prestigio en la ciudad de Los Ángeles, de la que se graduó por obligación de sus padres. Kim Cardassian. Egos, lujos y anhelo de fama. Kim siempre soñó con ser famosa, razón por la que empezó a trabajar con diversos artistas como estilista. En el trabajo entabló una bonita amistad con la socialite estadounidense, Paris Hilton, heredera de una de las fortunas más importantes de la nación norteamericana. Los conflictos entre ambas iban y venían, pero la segunda del clan Cardassian, sabía lo que tenía que hacer para convertirse en la próxima superestrella televisiva. Gracias a la amistad sostenida con la heredera del imperio Hilton, Kim obtuvo gran reconocimiento en los Estados Unidos. Pero su vida cambiaría, por completo, tras la difusión de un vídeo en el que se le ve teniendo relaciones sexuales. Poco tiempo después de la difusión del vídeo, se empezó a rodar que Epinapuid de Cardassians, reality que sigue la vida de cada uno de los integrantes de una de las familias más afamadas del mundo. El momento más difícil de su vida las Cardassians sufrieron un duro golpe con la muerte de Robert Cardassian Sr., que en vida fue un destacado abogado estadounidense, conocido por llevar el caso del asesinato de la esposa del conocido jugador de fútbol americano, O. Simpson. El jurista de ascendencia a Armenia falleció el 30 de septiembre del 2003 en la ciudad de Los Ángeles, tras padecer un cáncer de esófago. Kim ha asegurado, a lo largo de los años, que es uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir. En su honor, tanto Kim Kardashian como el resto de su familia, hacen una cena armenia en la fecha de la muerte de su querido padre. Que Epinapuid de Cardassians. El éxito mediático. El 14 de octubre del 2007 pudimos ver el primer episodio de Que Epinapuid de Cardassians. Sería el inicio de un exitoso programa que traería un sinfín de contratos publicitarios, la creación de una marca a través del apellido, fama y mucho dinero. Los principales participantes dentro del programa son. Chris Jenner, la matriarca de la familia, que tiene un gran olfato para los negocios. Bruce Jenner, un ex campeón olímpico de atletismo. Courtney Kardashian, la primogénita de la unión de Robert Kardashian y Chris Jenner. Kim Kardashian, la estrella principal del programa. Kendall y Kylie Jenner, las hermanas menores del clan, y Robert Kardashian Jr., el único hombre de este núcleo familiar. A lo largo de las temporadas, se aprecia que no todo es de color de rosa en la vida de los Cardassians, quienes han tenido que enfrentar momentos duros, como la transición de hombre a mujer realizada por Bruce Jenner, el divorcio de Kim, las filtraciones de imágenes privadas de Courtney, y los problemas amorosos de Chloe. Las comentadas relaciones de Kim Kardashian. Kim Kardashian no solo ha sido centro de la atención por sus interminables curvas, sino también por sus múltiples y conocidos romances. Todos supimos del vídeo con Ray J., un rapero estadounidense con el que tuvo una relación sentimental por varios años. Al culminar su noviazgo, la socialite empezó a salir con el jugador de fútbol americano, Reggie Bush, quien conoció durante la ceremonia de los premios ESPY. Después de dos años de romance, la escultural morena terminó con el futbolista. La estrella tuvo diferentes amoríos que no pudieron ser confirmados por los medios de comunicación, hasta que llegó a su vida Chris Umbries, un basquetbolista que le robó el corazón. Pocos meses después de terminar su matrimonio con el jugador de Lamba, Kim confirmó su relación con el rapero estadounidense, Kanye West, quien se convertiría en su tercer esposo. En 2013, los fans de la segunda del clan Kardashian recibieron la noticia que desde hace tiempo querían escuchar. Kim estaba esperando a su primera hija, que sería bautizada como North West. La estrella de la telerealidad tuvo otros tres hijos con Kanye. Uno concebido por ella misma, y los otros dos a través de un vientre de alquiler. Si quieres conocer a Kim mejor que nadie, tu mejor opción pasa por veres.